Vamos de lleno con la información y más de 2.000 docentes a nivel nacional amenazan con irse a las calles nuevamente. Y es que debido a la deuda que tiene el Estado, que ya asciende a unos 200 millones de lempiras desde el año 2012, algunos de estos maestros han muerto, emigrado y otros se encuentran en condiciones de salud complicadas. ¿Estás listo? Nosotros tenemos la resolución del año 2017, el decreto del año 2017, y también tenemos una constancia que nos fue emitida el año pasado, en el mes de noviembre, que nos entregaron en cada una de las 18 departamentales, donde se hace constar la deuda que tiene el Estado con nosotros, que eso sí ha sido un avance, y con esta constancia nos mandaron a todos los 2.937 docentes a los que nos deben, en el caso de crecimiento vegetativo, a sacar el PINCIAFI. ¡Gracias!